Cierrame las puertas Cierrame las puertas en la cara, pásame con otra por enfrente, grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte. Cierrame, vuélveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes, dejo de escribir, te necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Cierrame, ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Cierrame, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Cierrame, mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Cierrame, ya lo sé. Cierrame, ya lo sé. Cierrame, que aunque tú no me quieras, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Cierrame, mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Cierrame, ya lo sé. Cierrame, ya lo sé. Cierrame, ya lo sé. Cierrame, ya lo sé.